¡Hola! ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a contestar 92 preguntas de cultura general. Y sí, no te olvides de seguirnos en las redes sociales, estamos como el baúl del conocimiento. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué famosa empresa fundaron los esposos Elliot y Ruth Handler? A. Nestlé B. Mattel C. Warner Bros B. Mattel Fundada en 1945 en California, entre sus productos más populares se encuentran Barbie, Hot Wheels y Barney. ¿Quién es el dueño de Twitter? A. Bill Gates B. Jack Ma C. Elon Musk C. Elon Musk Quien compró la red social en octubre del 2022. Desde entonces, le cambió el nombre y el isotipo. ¿Qué famosa empresa fundaron los esposos? ¿Qué emperador romano abolió las crucifixiones? A. Teodosio I el Grande B. Nerón C. Constantino I C. Constantino I Este castigo fue utilizado por los romanos hasta el año 337 d.C. ¿Qué autor sufría de numerosas fobias, miedo a los perros, a ser enterrado vivo y a morir en un incendio? A. Hans Christian Andersen B. Charles Berrold C. Charles Dickens Ah, Hans Christian Andersen Autor de El Patito Feo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo, entre otros. Tenía mucho miedo a la muerte, por eso llevaba consigo una soga en caso de que en los hoteles que se hospedaba se produjera un incendio. Y como le aterraba la idea de ser enterrado vivo, durante las noches dejaba una nota al lado de la cama. Que decía, aunque parezco un muerto, no lo estoy. Guau ¿De qué país es típico el plato huevos en denario? A. China B. Kenia C. Japón A. De China Para hacer este platillo se utiliza un huevo de pato, pollo o codorniz. Se preserva en cal, arcilla, ceniza y minerales con propiedades alcalinas. Se deja reposar, escucha, durante semanas o meses. A medida que el tiempo pasa, la yema va tornándose de color marrón con tonos verdosos. Su aroma parece el de un queso fuerte. ¿Te gustaría probarlo? ¿Qué ácido constituye el principal componente del vinagre? A. Ácido clorhídrico B. Ácido acético C. Ácido fólico B. Ácido acético ¿Quién es el director y guionista de Titanic y Avatar? A. Quentin Tarantino B. James Cameron C. Christopher Nolan B. El galardonado director y guionista James Cameron ¿Cuál de estos animales se considera más inteligente? A. Hipopótamo B. Delfín C. Chimpancé C. El chimpancé ¿Cuál es el gentilicio de Letonia? A. Lituanio A. Lituanio B. Letón C. Letonio B. El único correcto es Letón ¿Cuál es uno de los efectos de la glicerina en la piel? A. Hidratante B. Secante C. Contra la sudoración A. Hidratante Ampliamente utilizada en la industria farmacéutica Por sus propiedades hidratantes y emolientes ¿Cuál de estos insectos se alimenta de sangre? A. Mosquito B. Mariposa Alas de telaraña C. Abejorro C. El mosquito ¿A quién no le ha picado un mosquito? ¿En qué país se producen sandías cuadradas? A. En Filipinas B. En Corea del Sur C. En Japón C. En Japón Son una de las frutas con mayor demanda en el mercado Además, se encuentran en las tiendas más selectivas Los cuales es un privilegio que solo pueden darse las personas con buena adquisición económica ¡Guau! ¿De qué nación es esta bandera? A. Francia B. Colombia C. Ciudad del Vaticano C. Ciudad del Vaticano ¿Qué color es similar al fucsia? A. Magenta B. Púrpura C. Rosado C. Rosado A. Magenta ¿En qué idioma tiene que escribir un autor para recibir el premio Miguel de Cervantes? A. Español B. Inglés C. Cualquier idioma A. En español ¿Qué es el gorgonzola? A. Un ave B. Un queso C. Un pueblo nativo B. Es un queso Un queso azul italiano, muy típico, de pasta cremosa y untuosa, realizado con leche entera pasteurizada de vaca ¿Qué famosa serie emitió su primer capítulo un 17 de diciembre de 1989? A. Padre de familia B. Grey's Anatomy C. Los Simpsons C. Los Simpsons ¿De qué potencia de la antigüedad fue rey Nabucodonosor? A. Babilonia B. Etiopía C. Israel A. De Babilonia ¿Dónde se ubican las barrancas de cobre? A. En España B. En Colombia C. En México C. En México Un sistema conformado por siete barrancas, formadas hace 20 millones de años, localizadas en el estado de Chihuahua ¿Sobre qué material fue pintada la Mona Lisa? A. Óleo sobre tabla B. Papel C. Cerámica A. Óleo sobre tabla ¿Cómo se fechan los fósiles? A. Por datación absoluta B. Por el carbono 14 C. Por el potasio argón B. Por el carbono 14 Esta es una técnica en la que se toma una pequeña muestra del fósil y se mide la cantidad de carbono 14 radiactivo que contiene El carbono 14 está presente en las plantas y en los seres que se alimentaron de ella Por ende, la poseen en sus cuerpos Al morir, va disminuyendo poco a poco, pero nunca completamente Entonces, cuando se encuentra un fósil, se mide la cantidad de carbono 14 que hay en el cuerpo De acuerdo a ello, se ve más o menos en qué fecha murió ¿Dónde se forma la piedra pomes o pumita? A. En mares salados B. En los volcanes C. En laboratorios B. En los volcanes Se produce cuando el magma volcánico se enfría rápidamente El magma se refiere a este fuego Entonces, la piedra pomes se produce aquí La astemia es el término médico para A. El mal del sueño B. El cansancio crónico C. La euforia extrema B. Para el cansancio crónico ¿Qué representa la letra E en las siglas de la Unesco? A. Economía B. Energía C. Educación C. Educación Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura ¿Qué es CREV? A. Un volcán B. Una isla C. Un movimiento de ajedrez B. Una isla De Croacia En el país existen 1.244 islas Y CREV es la isla más poblada del país ¿En qué país se ubica el monte Ararat? A. Egipto B. Turquía C. España B. En Turquía Es el pico más alto del país Con 5.137 metros sobre el nivel del mar Muy visitada porque se cree que allí se posó el Arca de Noé Aunque no se han encontrado pruebas ¿En qué país se encuentra la ciudad de Jeddah? A. Arabia Saudita B. Egipto C. India A. En Arabia Saudita Es la segunda ciudad más grande del país Con miles de años de antigüedad Jeddah significa abuela en árabe Y la leyenda dice que la Eva de la Biblia está enterrada allí ¿Dónde se encuentra la ciudad de Salem? A. Inglaterra B. Estados Unidos C. Italia B. En los Estados Unidos Famosa porque allí se celebraron los juicios a decenas de mujeres acusadas de brujería ¿Cómo se llama este mineral? A. Granito B. Carbón C. Grafito C. Grafito Usado en la fabricación de los lápices, además de otros sectores variados como energía, industria automotriz, lubricantes, polímeros, metalurgia e industria química ¿Cómo se obtiene el oro rosa? A. Es encontrado bajo los rosales B. Es oro mezclado con cobre y plata C. Es oro mezclado con plata B. Es oro mezclado con cobre y plata Es por eso que se obtiene ese color tan característico De esa manera se puede obtener el color rosadito ¿De qué serie es esta imagen? A. Merlin B. Grey's Anatomy C. Game of Thrones C. The Game of Thrones Basada en los libros del mismo nombre de George R. R. Martin Batió récords de audiencia durante los ocho años que se emitió ¿Cuál es el idioma oficial de Nigeria? A. Francés B. Alemán C. Inglés C. Inglés Conocido como el gigante de África por su gran población y economía Los zoológicos humanos abrieron sus puertas en el siglo XIX Y su máximo apogeo fue en el siglo XX Principalmente en ciudades europeas Además de en Nueva York y Chicago Ahora bien, ¿qué humanos no eran exhibidos? A. Negros B. Indígenas C. Personas con deformidades D. Blancos D. Los blancos no eran exhibidos El principal centro de atracción fueron los pueblos indígenas, los esclavos africanos y personas con cualquier peculiaridad física la cual era llevada como entretenimiento a los blancos Se estima que los zoológicos humanos fueron vistos por unas 1.400 millones de personas ¡Horrible! De hecho, ¿sabías que el último zoológico humano cerró apenas en 1958? ¿En qué país fue? A. En Bélgica B. En Estados Unidos C. En Alemania Ah, fue en Bélgica Donde los expuestos eran congoleños Los espectadores, si no veían reacción de estos congoleños les tiraban monedas o plátanos por la reja de bambú hasta que este grupo de congoleños se hartó de las condiciones en las que los tenían y del abuso del público y el zoológico humano cerró ¿A quién se le conoce como el padre del color? A. Stephen Hopkins B. Robert Hooke C. Isaac Newton C. Isaac Newton Y fue porque explicó científicamente el por qué el arco iris es multicolor ¿Qué término se utiliza para describir a un país con una economía estrecha y autoridades corruptas? A. República Tomatera B. República Fresa C. República Bananera C. República Bananera Término que se utiliza para describir a un país que es considerado políticamente inestable, empobrecido, atrasado, tercermundista y corrupto ¿Dónde se encuentra el castillo de Balmoral? A. Escocia B. Inglaterra C. Francia A. En Escocia A. En Escocia Aunque no fue una de las residencias reales de Isabel II, sí fue uno de sus lugares favoritos. De hecho, falleció en aquel lugar en el 2022 ¿Cuál es la especie de raya más grande? A. Raya águila B. Mantarraya C. Raya guitarra B. Mantarraya Que pueden medir más de 5 metros y pesar más de 1.000 kilos ¿Cómo se llama este instrumento de percusión? A. Laut B. Conga C. Trombón B. Conga De raíces africanas que fue desarrollado en Cuba, se tocan con los dedos y las palmas ¿Por qué algunos atletas paralímpicos se hieren a sí mismos? A. Para mejorar su capacidad de desempeño B. Para llamar la atención C. Para quedar descalificados A. Para mejorar su capacidad de desempeño Cuando los competidores sanos se involucran en actividades físicas duras como correr o nadar La presión arterial y frecuencia cardíaca aumentan automáticamente Mientras que los atletas con lesiones en la columna no obtienen esta respuesta De modo que a veces recurren a este método de herirse a sí mismos ¿Cuál es el lago de agua dulce más grande de Sudamérica? A. Lago Titicaca B. Lago Chile C. Lago Nahuel A. Lago Titicaca ¿Cuál es el animal nacional de la India? A. El león B. El tigre dientes de sable C. Tigre de bengala C. Tigre de bengala C. El tigre de bengala el oído. Es uno de los huesos más pequeños del cuerpo humano. ¿Qué es la nosocomofobia? A. Miedo a los bomberos. B. Miedo a los hospitales. C. Miedo a los policías. B. Miedo a los hospitales. ¿En qué consistía la Damnatio ad bestias? Una pena de muerte llevada a cabo en la antigua Roma. A. Crucifixión. B. Ser asesinado por animales salvajes. C. Ser comido vivo por perros. C. Ser asesinado por animales salvajes. En latín quiere decir condena a las fieras. La víctima era arrojada a la arena del circo para que sea devorada por los leones. Pena aplicada a los peores criminales y a los primeros cristianos. ¿Qué significa la expresión francesa vis-a-vis? A. Cara a cara. B. Espalda a espalda. C. Pan para hoy y hambre para mañana. B. A. Simplemente cara a cara. B. Para qué necesitamos pelos en la nariz. A. Para protegernos de los insectos. B. Para protegernos del polvo. C. No existe alguna razón. B. Para protegernos del polvo. Conocidos médicamente como vibrizas. No solo son filtro ante el polvo, sino el polen, las esporas, los virus y las bacterias. ¿Cómo se llama la pérdida de la habilidad para realizar cálculos matemáticos simples? ¿Cuál de estas carnes está prohibida en el islam? A. Jirafa. B. Camello. C. C. Cerdo. C. La carne de cerdo, lo cual incluye la carne, la sangre, la manteca de cerdo, tocino, gelatina de cerdo, etc. ¿Qué es la astrofobia? A. Miedo a los signos zodiacales. B. Miedo a las estrellas y al espacio. C. Gusto por las estrellas y el espacio. B. Miedo a las estrellas y al espacio. Según la mitología griega, ¿cuál de estos era un rasgo distintivo de los cíclopes? A. Tenían tres orejas. B. Tenían un solo ojo. C. Tenían cola de caballo. B. Tenían un solo ojo. ¿Quién fue Aquiles? A. Un guerrero. B. Un rey. C. Un filósofo. A. Un guerrero. Héroe de la guerra de Troya. Y uno de los grandes guerreros de la Ilíada de Homero. ¿Cuál es el país más poblado de Sudamérica? A. Argentina. B. México. C. Brasil. C. Brasil. Con más de 215 millones de habitantes. ¿Cuántos tratados de París se han firmado a lo largo de la historia? A. Más de 30. B. Más de 10. C. Solo uno. A. Más de 30. París es un lugar muy común para firmar tratados. Allí se firmó el pacto que terminó la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos en 1783 y los tratados después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son los elmintos? A. Parásitos. B. Familia de plantas. C. Insectos. A. Parásitos. Hay tres clases de parásitos que pueden causar enfermedades en los seres humanos. Hay tres clases de parásitos, protosos, gelmintos y ectoparásitos. ¿De qué continentes son originarias las cebras? A. África. B. Oceanía. C. Asia. A. De África. ¿Qué porcentaje de la superficie de Jordania es desierto? A. 20%. B. 50%. C. 75%. El aire con arena y las altas temperaturas son un constante en el país. ¿Qué es un vernissage? A. Una técnica para afilar armas blancas de gran tamaño. B. Una vista previa de una exposición de arte. C. Una técnica culinaria. B. Una vista previa de una exposición de arte. ¿Cuál es la nacionalidad de James Cameron? A. Estadounidense. B. Canadiense. C. Australiano. B. Canadiense. ¿Qué partido político fundó Thomas Jefferson en 1792? A. Liberalista. B. Federalista. C. Demócrata republicano. C. Demócrata republicano. También llamado Partido Republicano Antiguo. ¿Qué es un apiario? A. Un lugar que alberga abejas y colmenas. B. Una glándula del cuerpo humano. C. Una terminación nerviosa localizada en los pies. A. Un lugar que alberga abejas y colmenas. ¿Qué es una mandolina? A. Una planta. B. Un género musical. C. Un instrumento musical. C. Un instrumento musical. ¿Quién es Monica Vitti? A. Actriz B. Cantante C. Política A. Una actriz italiana de cine de los 70's Una de las más destacadas del género cómico Al ser prácticamente inservibles, ¿en qué se han convertido las cabinas de teléfonos públicos en Londres? A. En tanques de peces B. En negocios de diferentes rubros C. En farmacias B. En negocios de diferentes rubros En cafés, negocios de ventas de sombreros y gorras Impresoras, enchufes Y hasta máquinas de bebidas calientes Biblioteca de intercambio de libros Incluso a otras les han incorporado techos solares para carga de celulares o paneles publicitarios ¿Quién tiene que prestar el juramento hipocrático? A. Generales B. Políticos C. Médicos C. Médicos ¿En qué país se come con las manos? A. España B. India C. Japón B. En la India Ahora bien, ¿por qué? Uno es porque consideran que la comida es divina Y es necesario disfrutar de ella no solo con los sentidos del gusto Sino también con los del olfato, la vista y el tacto Y tradicionalmente se emplea solo la mano derecha La izquierda se utiliza para limpiarse con agua sus partes íntimas luego de ir al baño Por la que no la usan para comer y la ocultan al costado de la pierna o debajo de la mesa ¿De qué lengua proviene el nombre Lima, la capital de Perú? A. Aymara B. Quechua C. Muniche B. Del Quechua ¿Qué es el café verde? A. Granos de café sin tostar B. Café al que aún le falta madurar C. Café consumido en zonas árabes A. Granos de café sin tostar ¿Dónde queda el Cristo Redentor? A. En México B. Brasil C. En Colombia B. En Brasil ¿Qué quiere decir Sahara en arábico? A. Agua B. Desierto C. Hola B. Desierto De allí el nombre del desierto del Sahara ¿En cuál de las siguientes actividades se utiliza el guano? A. Taxidermia B. Topografía C. Agricultura C. En la agricultura Es la acumulación masiva de excrementos de murciélagos, aves marinas y focas Posee una elevada concentración de fósforo, nitrógeno, elementos muy valiosos para la agricultura ¿Cuál es la bandera nacional más antigua del mundo? A. España B. Estados Unidos C. Dinamarca C. Dinamarca Conocida como Dannevroj, que se traduce como tela danesa Fue adoptada en 1212 Las banderas de Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia están basadas en ella ¿Qué se usaba para adornar a los árboles de navidad antes de las luces eléctricas? A. Velas B. Frutas C. Joyas A. Velas Fue apenas en 1882 cuando se inventó la primera cadena de luces Antes de eso, las familias se reunían y encendían velas alrededor del árbol Aunque solo lo hacían por unos dos minutos, ya que esta práctica generó muchos incendios ¿Qué término se refiere a la tendencia de exaltar los sentimientos tiernos y blandos a costa de la razón? A. Romanticismo B. Sentimentalismo C. Racionalismo B. Sentimentalismo ¿Dónde se encuentra el río del dragón azul? A. En Portugal B. En España C. En China A. En Portugal También llamado el río Odeleit Mira su increíble forma de dragón desde las alturas ¿Qué es una homilia? A. Un discurso religioso B. Un tipo de judía C. Un platillo hecho de maíz A. Un discurso religioso También llamado sermón ¿Qué es la afección médica conocida como hidrocefalia? A. Acumulación de líquido en el cerebro B. Acumulación de líquido en los pulmones C. Acumulación de líquido en los ojos A. Acumulación de líquido en el cerebro Así se ve un niño con hidrocefalia Si hablamos de una persona que imita la conducta de otros individuos que pertenecen a una clase social alta y a su vez trata con desprecio a la clase que considera inferiores Hablamos de A. Un nerd B. Una persona sin empatía C. Un snob C. Un snob Palabra traída del inglés pero que en español se escribe así ¿Cuál fue el primer país en el que se resolvió un caso criminal mediante la identificación de huellas dactilares? A. Francia B. Estados Unidos C. Argentina C. En Argentina El hecho sucedió en 1892 Una mujer asesinó a sus dos hijos de 4 y 6 años y se cortó el cuello para simular que fue un atentado pero sobrevivió y acusó a su vecino del crimen Ya desde hace algunos años científicos en todo el mundo venían investigando la diferencia entre las huellas de las personas Gracias a esto, un policía croata se interesó en el tema y empezó un estudio en el que descubrieron por sus huellas dactilares que la mujer fue la autora del doble crimen y el pobre vecino se libró porque ya lo habían torturado y casi lo querían linchar ¿Cómo se llama a un cachorro de oso? ¿Qué río atraviesa la ciudad de Egipto, El Cairo? A. Nilo B. Sena C. Missouri A. El río Nilo ¿Qué contiene el agua tónica que podría ayudar con los calambres en las piernas? A. Aspirina B. Quinina C. Cafeína B. Quinina Un alcaloide que se extrae de la corteza del árbol de la quina que se encuentra en el continente americano ¿Cuál de estas frutas crece en palmeras? A. Teresa B. Dátil C. Manzanas B. Dátil Compuesto en un 80% de azúcar El resto son proteínas, fibra y oligoelementos como el boro, cobalto, cobre, flúor, manganeso, selenio y zinc O sea, una fruta muy nutritiva Básicamente, ¿qué sustancia se elimina con la liposucción? A. Grasa B. Orina C. Agua A. Grasa El nervio óptico transmite la información visual de la retina al cerebro ¿Qué sucede si se daña el nervio? A. Pérdida de la visión B. Pérdida de la visión y audición C. Nada No es grave A. Pérdida de la visión Ese nervio se puede dañar a causa de un shock, toxinas, radiación y traumatismo Además, por enfermedades como el glaucoma ¿Cómo se llama esta planta aromática? A. Eucalipto B. Anís C. Laurel C. Laurel Originario de la zona mediterránea Se usa en guisos, sopas, pescados, mariscos e incluso en postres De la comida mediterránea y de América ¿Cuál es el continente más pobre del mundo? A. África B. Asia C. América Se calcula que 560 millones de personas en África viven en situación de pobreza extrema Lo que supone el 40% de la población ¿Qué es ergofobia? A. Miedo a los huevos B. Miedo al trabajo C. Miedo a no tener dinero B. Miedo al trabajo Apuesto que alguien conoce a más de uno que tiene ergofobia ¿En qué año murió Hitler? A. 1945 B. 1950 C. 1952 A. En 1945 Como sabemos, se suicidó en un búnker ¿El Palacio de la Moneda es la sede oficial de qué país? A. Perú B. Chile C. Colombia B. De Chile ¿Qué aerolínea perdió dos aviones en el 2014? A. Malasia Airlines B. Emirates C. Singapur Airlines A. Malasia Airlines Primero fue el vuelo 17 Que partió de los Países Bajos Rumbo al aeropuerto de Kuala Lumpur en Malasia Que mientras volaba sobre Ucrania Fue impactado por un misil Aparentemente lanzado por los rebeldes rusos Murieron los 238 pasajeros Y los 15 miembros de la tripulación Y el segundo accidente Es más bien una desaparición del vuelo 370 Un vuelo muy conocido Con 227 pasajeros aparentemente fallecidos Y 12 tripulantes Un pésimo año para la compañía Malasia Airlines ¿Qué órgano del cuerpo humano consume más energía? A. El corazón B. El hígado C. El cerebro C. El cerebro Aunque es un órgano pequeño Que pesa entre 1300 y 1600 gramos Se cree que en su interior Alberga entre 22.000 y 100.000 millones de neuronas Aunque solo supone el 2% del peso humano Consume más del 20% de energía que generamos Y así hemos terminado ¿Te gustó el video? Espero que sí Y sobre todo que hayas aprendido muchísimo Tanto como yo aprendo haciendo estos videos No te olvides que te quiero muchísimo Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!